Así es, muy buenas tardes. Cientos de personas en la ciudad de Cúcuta pertenecientes a las centrales de trabajadores y a los sindicatos como Asinor y Antoc marcharon en contra de lo que sería la reforma tributaria. Estos fueron los puntos que exigen ellos. El apoyo a la paz, la paz tiene que ser ahora, no podemos perder esta oportunidad tan importante de la paz. Segundo, estamos luchando porque se vinculen los maestros del catatumbo en forma inmediata. Tercero, estamos rechazando la reforma tributaria porque está descargando el peso de la crisis económica sobre los trabajadores. Si el gobierno y el Congreso no califican estas marchas, vamos a hacer un paro cívico nacional el próximo 16 de noviembre. Y simultáneamente en Ocaña también se llevaron a cabo estas manifestaciones promovidas por Asinor, exigiendo no solamente los puntos aquí tocados en la ciudad de Cúcuta, sino también uno más, que es que el gobierno nacional les cumpla lo pactado en el decreto 1278. Y en Pamplona estas manifestaciones fueron promovidas por madres comunitarias, estudiantes universitarios y sindicatos de trabajadores y de la salud, exigiendo nuevamente la paz de nuestro país y el total rechazo a la reforma tributaria. Pues esta es toda la información de momento con la cámara de Juan Carlos Baez. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias.